Así es, buenas tardes. En la provincia de Beragua debo informar que hasta la fecha el Ministerio de Salud ha contabilizado 135 muertes por COVID-19. Lo preocupante de esta situación es que el propio director del MINSE en la provincia de Beragua ha confirmado que durante este año 2021 se está registrando una muerte por día. Escuchamos las declaraciones del director regional del Ministerio de Salud en esta provincia. En los últimos días un fallecimiento por día. Es lo que no se quiere, la capacidad instalada del Chicho Fábrega. Todavía estamos con varias camas disponibles. Obviamente tenemos planificado extender estas camas si sean necesarias. Pero sí, es un llamado a la ciudadanía para que tomen las medidas de bioseguridad y que el tema del COVID no lo tomen a la ligera. Estamos en un momento de un aceleramiento de los casos COVID y obviamente podemos tener muchos pacientes complicados. En nuestra provincia es lo que no se quiere, que todos cooperemos por el bien de la provincia. Hay que informar que en la provincia de Beragua se mantienen 1.770 casos activos y esto es lo que está conllevando que aumenten también las muertes por COVID-19 en esta región del país. El llamado de las autoridades a la población que continúen practicando las medidas de bioseguridad. Mientras tanto, los sistemas de salud, tanto del Ministerio de Salud como de la Caja de Seguro Social, se están preparando para aumentar la capacidad hospitalaria. Es la información que tenemos desde la provincia de Beragua. Céspedes Rodríguez, Next Noticias.